No tengo que escribir canciones de amor Lloré, espero resucitar Mientras miras esos ojos del día Lloré, ya llevan el examen en el mar Ya llevan los cantistas por su cuerpo No ves que el mundo gira feliz Mientras miras esos ojos del día Lloré, ya llevan el examen en el mar Y este mundo te dirá que si es mejor mirar a la pared Lloré, ya llevan el examen en el mar Ya llevan las marinas sobre ti Te vas El mundo sigue a ver Mientras miras esos ojos del día Y este mundo se edifica La película que no sabe Este mundo te miras Es mejor mirar a la pared La película que no sabe La película que no sabe Ok, gracias La película que no sabe La película que no sabe La película que no sabe